¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius. El día de hoy por fin es viernes y aunque ya el día de ayer jueves salió el release o ya salió el banner de... ¿Qué se llama? King Hes Laswell o Hes King Laswell. Digamos el sillón azul, la contraparte de Aldor King Rain. Pues ya está disponible. De hecho no hice el review el día de ayer del banner porque la verdad es que no tuve mucho tiempo. Pero bueno, yo espero hacerlo a más tardar el domingo y por supuesto ese mismo domingo subirlo. Pero bueno, vaya que es un DPS, es una unidad CG, es una de las más bonitas. Pero antes, antes de pasar a las invocaciones, recuerden que el día de ayer, el martes, no, martes, el miércoles, estábamos diciendo justamente que, o bueno, yo les comentaba en ese como medio video resumen de noticias de lo que respectaba videojuegos y estas cosas, que bueno, pues que abril iba a ser un día complicado por el retraso de Brave Exvius, digo perdón, de Final Fantasy VII Remake y porque además iba a ser el release o la salida del remake de Resident Evil 3. Bueno pues, y ese mes también justamente iba a salir Cyberpunk 2077. Bueno pues, CD Projekt, justamente el día jueves, el día de ayer, anunció que Cyberpunk se va a posponer hasta el mes de septiembre, o sea, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, o sea, cinco meses, cinco meses se va a retrasar el juego. Yo no le veo ningún problema, mientras, o sea, si ellos necesitan, si el equipo de desarrollo necesita ese tiempo, pues que se lo tome, o sea, no pasa nada, ¿no? Y sobre todo una compañía como CD Projekt que obviamente se merece todo nuestro, todo nuestro reconocimiento y toda nuestra paciencia porque la calidad, yo no he jugado The Witcher, es un hecho, pero no creo que tantas personas estén mintiendo con respecto a la calidad de su videojuego. Entonces, y además, o sea, se nota, se nota cuando un juego, cuando lo ama la comunidad casi en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, pasemos a las invocaciones. No hay mucho, la verdad, para, no tengo mucho para invocar. De hecho, pues vamos a empezar así con algo muy básico. Premium Ticket no tengo, Ticket Summon tampoco, Homecoming, uy, este sí tengo que invocar. Garantizado tampoco tengo, ¿qué más? Tampoco tengo. Bueno, entonces vamos a los stand-up, estamos como abriendo un poco, un poco de apetito. Tengo por aquí, mira, dos de cinco más uno, vamos, ¿quién sabe? Nunca, nunca en el que, ah, ¿pero qué estoy haciendo? Pero, por Dios, esta, esta bebida 100% no, ahí no sé si se vio qué pasó. Esta bebida 100% no alcohólica, que, este, además va con mucho cariño para Pulpomo. Mmm, mmm. Ah, tremendo. Puta madre. Y ya empezamos con las invocaciones Petes. Ay, por Dios, detesto cuando, detesto cuando sale la mínima, la mínima en, en una invocación. Me siento como Tapu. Puede serte un saludo a Tapu. Este. Pues no hubo mucha diferencia. O sea. Bueno, al menos ya fueron dos unidades de cuatro estrellas, la garantizada y una más. Esto no pinta nada bien, pero bueno, no, no nos desesperemos, queridos hermanos, sigamos gastando estos tickets. Que, pues, en realidad no, no es que, no es que nos puedan ofrecer ninguna, ninguna ventaja, ¿no? Para obtener a Lastwell. Ah, bueno, al menos ya, mira, ya vamos, ya vamos mejorando. Ya esta ocasión fueron tres unidades doradas, o bueno, de arco iris dorado. Ay, Dios, esto no, no pinta nada bien. Mira, tenemos 11 eggs. Ah, pues vamos a tirarlos, pues, ¿por qué no? Uno nunca sabe. Recuerden que ha habido ocasiones en que en Ticket X me han salido unidades del banner. Y además unidades del banner, este, limitadas. O sea, en el caso creo que fue Sora y no me acuerdo quién más. Creo que Charlotte también me salió así. Ah, pues de hecho Luna Freya también me salió así. Pero aquí no. Aquí sale 100. Y bueno, y con respecto a, a este... Algo más les iba a comentar, que dije, ay, este se me hace como buena noticia. Ah, mira, Sister, ven. Y ya, de hecho, ya tengo una, porque ya comencé el evento. Pero, este, no, es a la unidad que estábamos esperando, ¿verdad? Eh, respecto a las noticias. Sí, bueno, digo no, Final Fantasy VII, ya lo habíamos comentado. Este, no me acuerdo qué más dije. Ah, les voy a decir a, a mis queridos hermanos. Hermanos. Nada, este, de verdad, bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Silvia. Eh, la verdad es que, por supuesto que sí, yo seguiré haciendo videos. Por supuesto que hay un arcoiris delicioso y cicérrimo. Y en una de esas sí es... El Esperis. Uy. Es la primera que me sale. Y ya, de hecho, tengo su Onimaru Plus. Pero, bueno, no está tan mal, de hecho. En la arena es bastante... No, en la... Ella, ¿es ella o es esta...? Eh, a ver, no me acuerdo quién es. No, la de viento. No, es esta la otra, la de los cuervos. Ella es bastante buena en la arena. Porque da protección contra viento y muchos utilizan viento en la arena. Bueno, la del Final 10, ¿no? Ah, justamente, bueno, que estaban comentando. Bueno, por ahí escuché que, pues, igual y Capcom. Yo creo que es más rumor que otra cosa. Circe. Bien. Creo que es mi segunda Circe o mi primera Circe, de hecho. Que a lo mejor igual y se estaba rumorando... El hecho de que también hicieran un remake para Code Verónica. Lo cual es que, la verdad... Mira mi primer Sol. Lo cual, la verdad, es que sería bastante, bastante bueno, queridos hermanos. Code Verónica es un... Es un, este... Nunca lo jugué. Nunca lo jugué. A pesar de que tenía PlayStation 2. Opa, madre. Otros veritas of the flame. Bueno. Pues no, hermanos. No salió nada. Nada así de... Este... Sorprendentísimo. Sí, sí, sérimo. O sea, supongo que no está mal. Me hubiera gustado que me saliera, la verdad, un Water of Light. Eso hubiera estado espectacular. O un Noctis. ¿Qué tenemos aquí? Uy, pues no tenemos mucho, pero pues vamos. Vamos con todo. No voy a tirar lápiz. Recuerden que el lápiz es exclusivamente para Safer. Pero, este... Pero bueno, por lo menos voy a tirar estos tickets. Yuraga. Este creo que es mi segundo Yuraga. Entonces, bueno. La idea, o por ahí escuché el rumor, ¿no? De que a lo mejor en una de esas hacían el remake de Code Veronica. Otro Diesel. Este está perfecto. Es un muy buen Thrustmaster. Y la verdad es que a mí me encantaría. Me gustaría mucho. Es un juego que no he jugado. Que me encantaría jugar. O sea, es parte importante de la saga. Que es completamente canónico. No sale Jill. Pero bueno, no pasa nada. Sale, este... Chris, obviamente. Y bueno, pues por supuesto. Esta... Esta Claire. Ay, ya está. Scartio. Que tampoco es un muy buen Thrustmaster, la verdad. Pero... O sea, es que para hacer una idea de cuatro estrellas. La verdad es que está bastante, bastante regular. Sí, no. No está increíble. Pero bueno. Entonces, yo espero que sí. Yo espero que sí hagan ese remake también. Me gustaría mucho jugarlo. De hecho, me gustaría jugar el original. Probablemente todavía lo encuentre para PlayStation 2. Así como en alguna... En alguna, este... Caja ahí olvidada. Y lo sé porque hace no mucho tiempo. Hace como un año, yo creo. Así en un bazar. En un... En un lugar donde vendían videojuegos. Por supuesto, este... Originales. Este... Compré el The Matrix. El The Matrix que se llamaba... The Matrix... Evolution. No me acuerdo... Ah, no. No me acuerdo muy bien. Como sé cuál es el nombre. Por ahí lo tengo. Pero es completamente canónico. Y... Matrix es una de las sagas. Es uno de los universos que también me gustó mucho. Y durante bastante tiempo, la verdad. Tese. No, pues este tampoco me interesa. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí tienen una de esas. Hacer un arcoiris así hermoso y sale Laswell. Y se me sale un solo Laswell. Con eso me voy a quedar muy feliz. Porque... Pues obviamente buscaría... Este... O subiría a siete estrellas. Pues con su... Con un... Este... Pues con los prismas, ¿no? Bueno, sacando su prisma. Y ya sin meterme en problemas de seguir invocando. Ay, Cor. Uy, esto no pinta. No pinta nada. No pinta nada agradable. Mmm. Ya me acordé. Shepard. Ya me acordé que les iba a decir aparte. Eh... Recuerden que hay trials. Bueno, hubo un trial en el cual tenías que enfrentarte a un enemigo. Exclusivamente con unas unidades que el juego te ponía. Si lo hiciste, nos dieron un anillo. Con este anillo tienes la posibilidad de que si sigues derrotando otros nuevos enemigos que han estado saliendo. De hecho, creo que nada más tenemos hasta el 4 de marzo. No me acuerdo si 4 de marzo o 3 de abril. Para derrotarlo. Y este... Y poder seguir mejorando este anillo. Al final creo que te da defensa espíritu. Ah, sí. Ay, güey. Si es Laswell. No seas... Me voy a brincar de gusto. Oh, no va. Voy a brincar. Voy a brincar. Sí, espérenme. Es más, voy a brincar en este momento. Ah, pero puta madre. Traigo el micro. Ja, ja, ja. Bien, ¿cómo brinco? Ja, ja. Qué chingón. Ah, ven. Sefe brincando. Qué estúpido. Ah, por Dios. ¿Ven? O sea, ven. A veces la suerte es así. Es de locura. No lo entiendo. No entiendo el gacha. O sea, hay unidades. Sobre todo, unidades DPS. Casi siempre me salen. Y me salen con tickets. O sea, o no me salen tan complicados. Me explico. Pero unidades, este, unidades que son, que las quiero nada más por capricho. Como Noctis. Como, bueno, World of Light no es un capricho. Este. Pero, pero, o sea, ese tipo de unidades que verdaderamente deseo. Me cuesta mucho trabajo optar en la, como Terra, que pues en realidad no la necesitaba. Pero que, bueno, más o menos. Este, como, no sé si se acordarán cuando salió el banner, el primer banner de Final Fantasy VIII. Este, yo quería Squall. Y no me salió, y no me salió, y no me salió, y no me salió. O sea, me costó mucho trabajo que saliera. Este, me salió uno, creo, nada más. Y me salió un madral de, 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 de Renoas. Y por supuesto, la que más he utilizado es a Renoas. Este, Squall, la verdad es que lo tengo en medio. O sea, Squall siempre lo utilizo en los, en los, este, eventos de, de Farmeo. Digo, no, no, de Farmeo no. No, de, 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 de Raid. Es mi, uno de mis finishers. De hecho, está Squall y Renoas. Siempre los llevo juntos, ¿no? Es más, por aquí tengo mi, mi parte. Y ve que belleza, carajo. Que belleza de. Bueno, ya tengo los dos. Y solo me costó, ¿qué? 18 tickets. Tenía 28, ¿no? Entonces, me costó 15 tickets. No está nada, nada mal. Ya, ya, hasta ahí. No voy a invocar más. No creo que sea, este, no creo que sea prudente. No hay que, no hay que tentar a la suerte. Me voy muy contento. Nada más les quiero mostrar. Este, esta es unidad. Ay, este, este es el equipo con el que normalmente ahorita, por lo menos estoy, este, estoy haciendo el evento, ¿no? El evento de Raid. Este, ya saben. Buffer, debuffer, finishers, este, chain, lo que sea. Entonces, este, pues nada. No se les olvida hacer estos trailers, hermanos. Porque la verdad es que vaya que vale la pena. Sí, pues ya vámonos de aquí. Son estos. Ahorita ya nada más. Ah, demonios. Uh, bueno, no se lo va a poder mostrar. Pero por lo menos sí les voy a mostrar mi, mi Laswell. ¿Cómo se llama? Hes King? No. King Hes Laswell. Hmm. O sea, y lo que hago. Lo acabo de obtener y pura poronga. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Yes. Este, me acuerdo que hay una manera que lo tengo para ver... En Enhance, creo. No, 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 ya me acordé. En Cell. Sí, para vender. Así los tengo. Aquí están todos. Ah, es que no me... Coño. Bueno. Este, nada mal. Nada, nada mal. Buenas unidades. Sol, Circe. El Esprit. Este, de hecho, creo que le pondría ahorita a mi Laswell le pondría la Honimaru Plus. Porque no tengo... Todavía me falta... ¿Cuál es la mejor espada de dos manos? Si no me recuerdo... Bueno, obviamente la de Laswell es buena. Es buena para él, nada más. Y si no, está la de Axtar. Y de Axtar creo que me falta un Axtar. Es más, por aquí lo podríamos ver. Enhance. No, mejor View. Porque ahí sí lo están por nombre. Aloha Laswell. Este... Valtier, ¿dónde está Axtar? Aiden. A2. Ah, no. Ah, de hecho, nada más tengo un Axtar. Órale, qué raro. Sí, es Katana de dos manos. 180 de ataque. Muy, muy buena. Pero pues obviamente no la tengo. Entonces, a quien tengo es a... A Hio. Sí, mira. Mi primera es irse. Vaya. Y tengo madral de Seeds. ¿Cómo me han salido Seeds últimamente? Igual que el Dark Knight Lunet. ¿Cómo me ha salido el cabrón? Este... ¡Oh, yo tengo Drac... ¡Ah, es cierto! Fui por Draculás, güey. Es cierto. Esta aquí está. El Espris. Este... ¿Cómo se llama? Hes... ¿Dónde está? A veces... Aquí está. Hesking Laswell. Ve qué belleza, cabrón. Ah, es que todavía no puedo ver su Super TMR, claro. Pero... Buen Trotsmaster. Ahorita lo voy a sacar en este momento. Así que pues nada, queridos hermanos. Pues esto fue lo que nos salió. La verdad es que estoy más que feliz. Más que contento con todos ustedes. Duró menos incluso que la bebida 100% no alcohólica. Y pues nada. Así que bueno. Espero que a ti te haya ido también muy bien. Con tus invocaciones. Y es que decidiste ir por... Por Laswell. Es más, vamos a ver de una vez. Cuántos tickets de selección tengo. Así como disponibles. Ah, 23. Entonces si me alcanza. No tengo problema. Y pues nada. Espero que también hayas tenido incluso mejor fortuna que la mía. Y si no, bueno, recuerda. No te enojes el azar. El gacha no tiene honor. Este... Siempre te puede tratar mal. Eternamente como a mí. Y a veces te da esos ligeros chispazos de esperanza. Como para que creas que algún día te va a dar lo que quieres. Pero en realidad, mira. Así que bueno. Nada más. Recuerda dejar tu like. Recuerda suscribirte. Y compartir este video. Yo fui Seifer. Y hasta luego.